¡Usted va a pedirle al chino el apóstol de bumcostal! ¡Usted va a pedirle a mi premio de montaña! ¡Ya te pega! ¡Usted va a pedirle a mi premio de montaña! ¡Al paso, no se queda ahora! ¡Pedro Vicente Matrado! ¡Y en la segunda! ¡Apuesto, también, de San Miguel de Alcarcha! ¡El premio de montaña! Luego de mi viaje Con la visita De Piedra Ya estamos grabados Aquí el día de hoy Y el señor rey Con la de equipo Y el señor rey Si alguien me pide ahí mi cartilla Porque tengo ya señalizado en roca En el mapa de ayer De la tarde de Chico De la primera Con el presidente de mi equipo Jim Quevedo, Ciudad del Río Y el señor rey Con el pasado 70 Que ahora mismo le está aportando La camiseta de color rojo También se modificó El líder de Alberto Guantes Y ahora es Carlos Silve El equipo RPM El líder de los premios de la Antaña Se mantiene Bayron Coab Así como también La camiseta de líder De la clasificación por los grupos Pero Esa camiseta La está aportando El día de hoy El número 2 Segundo Prado de 3 ¿Cuál? Ya comienza El cárcel La cabana Los salvos Por favor La policía La policía La policía Carlos Está de quinceañera Muy bien Les indicamos que aquí tenemos una partida Simbólica No explorada Y ya la partida oficial y cronometrada Será unos metros más adelante Y el sector de ayer El día de hoy comienza Al rodar patiendo cronometros Para el cumplimiento de esta quinta etapa De la cuenta científica internacional de color Que no es el servicio de la policía La policía La policía La policía Hasta llegar Al carajo La policía 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 Que brindan El servicio Para que Navarro Los ejecutores Vamos a poder realizar su trabajo Directamente en la vía En la ruta Termina La señora Termina La hora de Firmar la policía Cifuatro minutos De propuestas Resta cuatro minutos Para que Registen su firma Firma Termina De propuestas Bueno Bien Primas Saludos De propuestas Que abandonaron La competencia Y otros Que ya No Juega La policía De